Continuamos con el tema 13, el último que aborda las cortes generales y vamos a ver las funciones. Como hemos dicho con anterioridad, el siguiente vídeo es un elemento de apoyo al estudio y en ningún momento constituye un elemento fundamental. Sí que es básico, pero tienen otras fuentes que deben de consultar para el estudio de la asignatura. Tienen que tener en consideración, y vamos a verlo ahora, las funciones de las cortes vienen establecidas en el artículo 66.2 y todas ellas versan en cuanto al control del gobierno. Como saben, el Parlamento se encarga de controlar al propio gobierno. Si vamos a nuestra Constitución, en su artículo 66.2, establece en su artículo 66.2 que las cortes generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. El primer epígrafe, en cuanto a la función legislativa, nos remitimos a lo que en su momento explicamos en el tema 5 y tenemos que recordar dentro de la función legislativa, el procedimiento legislativo, esa fase introductoria, la iniciativa gubernamental, la iniciativa parlamentaria y también la iniciativa autonómica y la iniciativa legislativa popular. Como saben, la fase constitutiva comprende la presentación de enmiendas, el debate a la totalidad en el pleno del Congreso, la deliberación en la comisión correspondiente y la correspondiente deliberación en pleno. Posteriormente participará el Senado en el proceso y, por último, la deliberación sobre los acuerdos del Senado se llevarán de nuevo al Congreso que tomará la última decisión al respecto. Vamos a entrar ya en las funciones económicas. En primer lugar, vamos a ver los presupuestos del Estado, los presupuestos generales del Estado. Es una función legislativa. Como vimos en un inicio, las Cortes tenían una función fundamental que era el control y la otra la aprobación de los presupuestos. Nuestra Constitución, en su artículo 134, establece la Ley de Presupuestos. Este artículo determina que corresponde al Gobierno la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. Los presupuestos generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ello se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se consideraría automáticamente por los rogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Aprobados los presupuestos generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento de gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario. Cada proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá de la conformidad del Gobierno para su tramitación. La Ley de Presupuestos no podrá crear tributos y podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea. Los presupuestos es un instrumento jurídico contable donde se contemplan los ingresos y gastos para un espacio de tiempo determinado, como hemos comentado, el año y también ha sido calificado como la política del Estado en cifras. ¿Qué naturaleza tienen los presupuestos del Estado? Formalmente son una ley ordinaria con especialidades formales y materiales. Los principios presupuestarios son la unidad, acto único, la universalidad, todos los actos son para todos los gastos y la anualidad, el espacio temporal más adecuado. La interpretación puede ser posible con algunas alteraciones y en caso de no aprobación existe la prórroga. Como hemos ya señalado, continuamos con el procedimiento de elaboración del presupuesto. La elaboración inicial corresponde a la iniciativa al Gobierno, en concreto al Ministerio de Hacienda, que valora las políticas públicas y con ello tiene un límite que es el objetivo de eliminar el déficit público. Tendrá que remitir a las Cortes antes del 1 de octubre el proyecto de presupuesto general del Estado y su aprobación corresponderá con el procedimiento legislativo ordinario con determinadas especialidades. Tendrá una preferencia de tramitación sobre el resto de cuestiones que se tramiten en la Cámara y habrá también derecho a enmienda con los límites que hemos comentado. El Senado tendrá dos especialidades, debatirá la totalidad del presupuesto general y caben las enmiendas, e incluso el veto que podrá ser levantado por mayoría absoluta del Congreso. Otras actividades económicas podrán aprobarlas las Cortes Generales, simplemente la aprobación de créditos extraordinarios que suponen la alteración de los presupuestos previa a iniciativas del Gobierno. También podrá emitir deuda pública, con ellas se van a alcanzar o recoger nuevos ingresos públicos y para ello se precisa de la autorización del Gobierno. La elaboración de sus propios presupuestos, es decir, las Cortes Generales, van a tener la capacidad de aprobar sus presupuestos. Al igual que lo hacen otras altas instituciones del Estado, genera qué presupuesto necesita la institución y cómo tienen que gastarse dichos. El control de la actividad económica lo realiza el Tribunal de Cuentas, se detalla en el artículo 136 de nuestra Constitución y también mediante la Ley Orgánica 2.1982. El Tribunal de Cuentas es el órgano supremo fiscalizador de las cuentas y se encarga de la gestión económica del Estado. El artículo 136 de nuestra Constitución establece que el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la cuenta general del Estado. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste. El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, permitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que a su juicio se hubieran concurrido. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces. Entonces, una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas. Naturaleza, el órgano de relevancia constitucional. Como estamos comentando, el Tribunal de Cuentas, en cuanto a su naturaleza, es un órgano que es único en su orden. Y es un órgano que tiene relevancia constitucional. Algunas de las comunidades tienen órganos similares al respecto. Los actos del Tribunal de Cuentas son fiscalizables ante el Tribunal Supremo. La composición del Tribunal de Cuentas está compuesta por 12 consejeros elegidos por las Cortes, 6 por el Congreso de los Diputados y 6 por el Senado. La mayoría que se va a necesitar para su nombramiento es de tres quintos, por un periodo de nueve años, entre profesionales de reconocida competencia, que tienen las características, como hemos comentado, de los jueces, independencia e inamovilidad. El presidente del Tribunal de Cuentas es el presidente del Pleno, es elegido por el Pleno para un periodo de tres años. Las funciones del Tribunal de Cuentas son el enjudiciamiento de la responsabilidad contable, la fiscalización de las ayudas recibidas por personas físicas o jurídicas, tanto también de subvenciones como de ayudas, y la fiscalización externa, tanto consultiva como permanente, de la actividad económica y financiera del sector público español, es decir, de los organismos autónomos, de las entidades gestoras de la seguridad social, de la administración del Estado, de las comunidades autónomas, y, por supuesto, de nuestros entes locales, las diputaciones y nuestros municipios y ciudades. Continuamos con las funciones de control político. Como saben, el control político del Congreso y del Senado impregna toda la actuación parlamentaria. Es la propia naturaleza del parlamentarismo. Hoy en día tenemos que saber que existe ese equilibrio gubernamental, es decir, si derribamos un gobierno, tenemos que proponer una alternativa, por ello la moción de cesura será constructiva. Entonces hay un equilibrio entre la estabilidad gubernamental y el control que hacen las minorías parlamentarias y los grupos parlamentarios sobre el gobierno. Por tanto, tenemos que decir que existe una gran dificultad para derribar al gobierno. Las debilidades del sistema son que el bicameralismo otorga al Senado un control débil y existe esa supremacía como en tantos ámbitos del Congreso. Tenemos que diferenciar entre los tipos de control, entre la fiscalización y la responsabilidad. Existe también una primacía del presidente del gobierno en cuanto a los mecanismos, se encuentran centralizados en el propio presidente, en cuanto al control al presidente del gobierno. Y bueno, la efectividad en el Parlamento es importante en cuanto al control y acuden habitualmente no tanto al presidente como los miembros de su ejecutivo al control parlamentario. Vamos en primer lugar a la control fiscalización. El objetivo de la misma es el debate, la crítica del gobierno y fiscalizar todas sus actuaciones, es decir, del presidente del gobierno y del resto de miembros del ejecutivo. Su objetivo jamás es derribar al propio gobierno. Existen ambas cámaras, pero tenemos que decir que existe una primacía en el Congreso. El control-responsabilidad se ejerce en el Congreso y el objetivo nosotros es derribar al gobierno, es su dimisión. Vamos a ver los diversos controles de fiscalización y sus modalidades. En primer lugar vamos a ver las preguntas. Las preguntas pueden ser de dos tipos, o orales o escritas. Tienen un carácter concreto, siempre se deben de presentar por escrito, aunque sea después planteada una pregunta con respuesta oral. La respuesta podrá ser escrita, tiene que ser escrita, y en la correspondiente comisión. En nuestra tradición parlamentaria se ha dedicado un tiempo semanal, generalmente en el Congreso dos horas, en el Senado una hora, en las sesiones plenarias, para este tipo de preguntas. La persona, el diputado o senador, sugiere a la mesa la admisión de dicha pregunta y su realización. Bueno, generalmente el presidente del Gobierno tiene 15 minutos semanales para la contestación de estas preguntas. En el debate que se refiere a las preguntas, únicamente va a intervenir el autor de la pregunta y el sujeto al que es preguntada. Las interpretaciones son cuestiones más generales, se formulan sobre cuestiones de política general, propósitos que pueda tener el Ejecutivo, o cuestiones de especial trascendencia. Únicamente, a diferencia de las preguntas, solo se transmitirán en el Pleno. Deberán de incluirse en el orden del día a lo largo de 15 días desde su publicación en el Diario Oficial de las Cortes Generales, salvo aquellas que sean admitidas con el calificativo de interpelaciones de urgencia. Aquellas interpelaciones pendientes que no se dé tiempo a responder en la sesión establecida para ello, se plantearán como pregunta escrita. Del mismo modo, sucedería al fin de una legislatura. Los efectos que puede dar las interpelaciones serían una moción que no es otra cosa que el posicionamiento de la Cámara con respecto al asunto planteado. Las comisiones de investigación generalmente son, obviamente, comisiones no permanentes para asuntos concretos. Una vez finalizan su trabajo, se extinguen. Sus informes no son vinculantes, sí que son una sugerencia a las Cámaras, también a los propios tribunales. Y bueno, existe siempre la obligación de comparecer de aquellas personas que determine la Cámara. La desobediencia conlleva un delito grave. Las comunicaciones al Gobierno son iniciativa del Gobierno, es una intervención para responder en las Cámaras ante pleno comisión y en ella interviene el autor de la comunicación y los representantes de los grupos parlamentarios. Al final de las mismas, existe un debate con posibilidad de plantear propuestas de resolución y admisión de nuevo y un turno de debate. Por último, vamos a ver el examen de programas y planes remitidos por el Gobierno. La iniciativa, obviamente, recae en el Ejecutivo para dar respuesta en las Cámaras de un programa o plan en la comisión correspondiente y se estudia por una ponencia. Las reglas que rigen son las mismas que en las comunicaciones al Gobierno y el objetivo es la aprobación del programa o plan. El control-modalidad Vamos a ver, en cuanto a las modalidades del control-responsabilidad, vamos a ver la moción de censura que viene establecida en el artículo 113 y en el artículo 114.2 de nuestra Constitución. Los requisitos para la presentación de una moción de censura es que esté suscrita por un décimo de los diputados que tenga entre los firmantes un candidato alternativo a la presidencia del Gobierno. Por eso tenemos que hablar de una moción constructiva y también por la dificultad que tiene. Tiene una doble dificultad. La votación se produciría en los siguientes cinco días a su presentación. En los dos primeros cabría la posibilidad de mociones alternativas, otros candidatos diferentes y en caso de no producirse habría una, podemos decir, una moción individualizada y por tanto, si esa moción prospera, sería elegido presidente del Gobierno aquel que hubiera suscrito como candidato dentro de la moción constructiva. La tramitación parlamentaria, dada la importancia, es un escrito motivado ante la Mesa. La Mesa aceptará si cumple todos los requisitos del candidato alternativo, la admitirá y, en ese caso, la comunicará a los grupos parlamentarios, a sus portavoces, al Gobierno y al presidente del Gobierno. La defensa de la moción de censura recaerá sobre uno de los firmantes y tendrá que intervenir el candidato junto al resto de representantes de los grupos. La votación será pública por llamamiento y se requerirá de mayoría absoluta. Es decir, como saben, nuestro Congreso de los Diputados está compuesto por 350 diputados y diputadas, por tanto, se necesitará un mínimo de 176 votos para que la moción prospere, no teniendo en consideración los votos nulos al respecto, en blanco, o las ausencias o abstenciones. Es decir, juegan un voto contrario a la propia moción. Los efectos de la misma. Obviamente, si es denegada, el Gobierno anterior continúa en su cargo y el presidente, podemos decir, que sale más reforzado. En el caso de que es aprobada, el presidente del Gobierno dimite y el candidato es automáticamente investido presidente y nombrado por el Rey. La problemática es la inestabilidad de los gobiernos minoritarios y, por tanto, existe esta arma para derribar y crear nuevos gobiernos buscando la estabilidad parlamentaria. Por eso se sugiere, ya no solo la presentación, que el peso es mínimo un décimo de los diputados, sino para que prospere esa mayoría absoluta de 176 votos. La cuestión de confianza, por su parte, viene articulada en el artículo 112 y 114 de nuestra Constitución. Se realiza iniciativa del Gobierno, generalmente del propio presidente, previo a deliberación en el Consejo de Ministros, y lo que pretende es recobrar o ver la relación de confianza que tiene el presidente del Gobierno con el Congreso, es decir, con su propio grupo parlamentario, si fuera el caso, si fuera el mayor hereditario, o con los otros grupos que pudieran integrar una coalición de Gobierno. El objetivo, obviamente, es esa renovación de la confianza que inicialmente le fue concedida para ser presidente del Gobierno. Y, bueno, aquí lo que se busca es verificar qué apoyos reales tiene y el objetivo, nosotros, que el presidente del Gobierno, con la cuestión de confianza, es ver si tiene el suficiente número mínimo de apoyos necesarios para poder desarrollar su programa político de Gobierno o sus aspiraciones de política general pendientes a lo largo de la legislatura. La tramitación parlamentaria, obviamente, es muy similar a la investidura. Se admite a trámite por la mesa, previa comunicación en la Junta por altavoces, y entonces se comunica la convocatoria al conjunto del Pleno. El debate rige en las normas de investidura. La votación, obviamente, es pública después de 24 horas de su presentación. Si la confianza es atorgada, se produce por mayoría simple y los efectos, si es aprobada, el presidente del Gobierno, obviamente, continúa. En el caso de que fuera denegada, el presidente del Gobierno ha de dimitir y entonces se designa a un nuevo presidente de acuerdo a lo establecido en el artículo 99 de nuestra Constitución. Y después, también ustedes tienen que ver que en este tiempo, hasta que se convocan las elecciones, pues el Gobierno estaría en funciones. Vamos, por último, en cuanto a la disolución de las cámaras. Como saben, nuestro sistema rige, es un sistema de gobierno parlamentario. Existe una colaboración, equilibrio, lo denominado checks and balance, entre los diversos poderes, entre el Ejecutivo, las cámaras y demás. Y podemos hablar de una presunción en juristán, es decir, falta una correspondencia entre la opinión parlamentaria y el electorado en cuanto a su disolución. El objetivo de la disolución es intentar solucionar determinadas disfunciones y que sea el electorado de nuevo mediante elecciones que subsane la situación de inestabilidad o de un Gobierno en minoría o incluso de la ruptura de una coalición. La cuestión es que no se debe abusar de este mecanismo y porque puede utilizarse como reválida electoral y esto no sería un buen uso adecuado conforme a lo establecido. El titular es el presidente del Gobierno conforme a lo que se establece en el artículo 99 y supone, por un lado, automáticamente la disolución y a continuación la convocatoria de las elecciones. Si vamos al artículo 99 dice que después de la después de cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos constitucionales que así proceda el Rey previo consulta con los representantes asignados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara. Si el Congreso de los Diputados por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros otorgare su confianza a dicho candidato el Rey le nombrará presidente. De no alcanzarse dicha mayoría se someterá la misma propuesta a una nueva votación 48 horas después de la anterior y la confianza se entenderá otorgada si hubiere mayoría simple. Si efectuadas las citadas votaciones y no se otorgase la confianza para la investidura se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. Si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura ningún candidato hubiese obtenido la confianza del Congreso el Rey disolverá ambas cámaras y convocará unas nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. ¡Gracias!